Ya instalado el peaje en Turbaco, los habitantes que a diario pasan por el lugar se muestran resignados a pagar, aunque advirtieron que también va a tocar subir el pasaje a los buses. Esto nos trae bastante perjudicio a nosotros, por lo menos tenemos una problemática que nosotros vamos a pagar un peaje y nosotros no tenemos carretera. La vía de Turbaco a Turbaco, andamos mal con este mal. Los que tengan esta ruta tendrán que pagar en el peaje 2.100 pesos desde el primero de septiembre, luego de que así lo decidieran en conjunto los alcaldes de Arjona y Turbaco, el Consorcio de Autopistas del Sol y el Ministerio de Transporte. ¿Qué piensas sobre la instalación de este peaje? Bueno, no sé, están comentando que como hay mucho que hay que subir, bajar, hay que pagar. O sea, un carro, una carrerita para allá, 2.100 pesos y 2.000 serían 4.000 pesos y la gente se quiere pagar 20.000 pesos por la carrera, entonces combustible, nada, que no está casi quedando el gas sin a uno. Señor, ¿qué piensa de la instalación de este peaje? No, está todo mal, 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 mal. Porque uno no está produciendo a lo que debe pagar. De acuerdo para los habitantes de Arjona y Turbaco no, porque la verdad es que la trayectoria es muy cortina y no estamos de acuerdo a que suban el pasado porque al ponerle el peaje, enseguida tenemos que subir el precio de los transportes y no también uno gana para eso. La instalación del peaje servirá para recoger la inversión en la construcción de la doble calzada y el mantenimiento de las vías, obras que están a cargo del Consorcio Autopistas del Sol.